Sí, Laura, nosotros desde el año pasado le hemos seguido la pista a John Gutiérrez, él es un joven de San José del Guaviare que durante los últimos cuatro o cinco años ha estado muy activo, muy pendiente de estar en algunos eventos culturales y esta vez, el año pasado, él participó de un reality de turismo, el primero que se hace y a raíz de eso fue nominado a los premios India Catalina, pero está con nosotros aquí en estudio y estaremos con él hablando sobre este proceso y también al final cómo la gente puede votar por él en esa categoría. A usted, John, buenos días a Marandúa Noticias y bienvenido. Bueno, muy buenos días a Marandúa, a todas las personas de San José del Guaviare. Bueno, contarles que esta experiencia ha sido muy gratificante y de verdad no hallaba el momento en que yo llegara aquí a las instalaciones de Marandúa para directamente darle las gracias a todos ustedes porque han sido de las personas que desde que inició este gran proyecto me han apoyado y han estado ahí al pendiente del paso a paso de todo lo que ha sucedido desde los inicios de este docu-reality que nos llena de muchísimo orgullo. Y bueno, decirles que aparte de que participamos en el docu-reality, gracias a este docu-reality fuimos pre-nominados en los premios India Catalina, lo cual nunca me llegué a esperar que sucediera algo así para mi vida y es algo que me llena de mucho orgullo porque toda mi vida quise llevar las banderas del departamento. Y el hecho de estar en estos momentos pre-nominado a unos India Catalina, aunque no es una nominación oficial, pero el solo hecho de decir estoy pre-nominado dentro de los India Catalina para mí es de muchísimo orgullo. Sí, John, cuéntenos sobre esa visita cuando usted estuvo acá con todo el equipo del Canal 13, viajaron a algunos sitios, cuéntenos ese proceso. Bueno, por supuesto que sí. Pues desde el momento en que me dieron la noticia, a mí me dieron la noticia de que había pasado al docu-reality, el último día, un día antes de salir la emisión, me dijeron pasaste a colombiar por el país de la belleza, el día de mañana te recogemos en tu casa, te recogí un equipo de grabación, era algo que yo no me creía. Yo decía esto no es cierto, esto no puede estar pasando y me decían sí, es verdad. Y justamente al otro día, muy a las 6 de la mañana, llegó un equipo grandísimo de grabación a mi casa, yo vivo allá en el barrio La Victoria, en La Invasión, y cuando llegaron tres cámaras, un sonidista, y todos así de una, con todo encendido grabando, y yo, ¿qué está pasando acá? Es algo súper increíble. Y bueno, nos disfrutamos el proyecto, contarle a los guaviarenses que este proyecto ya está finalizando el día de hoy, es el último día que tenemos plazo para votar en estos grandes premios India-Catalina, y el día 22 aproximadamente, creo que es el viernes el día 22, vamos a estar ya en la final desde Cartagena de Indias. Sí, John, pues usted cuando recibe la noticia que está prenominado a los indias Catalina, ¿cómo recibe usted esa noticia? Y digamos, guaviare estar dentro de ese nivel nacional, guaviare, desde hace unos dos años, el FONTUR, el Ministerio de Industria y Comercio y Turismo, esto le está dándole mucha visión al guaviare, ¿usted cómo lo ve desde su punto de vista? Bueno, desde mi punto de vista, la experiencia ha sido, yo creo que lo más significativo, no solo para mi vida, sino para todas las personas de mi comunidad, yo creería, porque yo creo que nadie se imaginaba que una persona como yo, que viene del común, que vive en el barrio La Victoria, se fuera a llegar a un punto de decir, está en un programa de televisión, y aparte que está en un programa de televisión, llega a ser prenóminos india Catalina, es algo que mucha gente me decía, es algo que es de no creer, es algo de no creer, pero bueno, creámoslo porque hasta allí llegamos, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo nos seleccionó para este gran proyecto, fue un proyecto arduo, y hace poco, cuando estuvimos en la Feria de Turismo Anato, me llevó la noticia de que justamente, uno de los evaluadores, de los que seleccionaron a las personas que estuvieron en este DocuReality, fueron justamente, el Vice Ministro de Turismo, y el Ministro de Turismo, y en la Feria de Anato, me entero de que justamente, los que me escogieron a mí, fueron el Ministro y el Vice Ministro de Turismo, para estar dentro de este DocuReality, es algo que me llena de orgullo, y decir, mostrar el departamento del Guaviare, y decir que somos un territorio, que sí puede hacer turismo, y que puede hacer un turismo de paz, un turismo seguro, es algo que nos llena de muchísimo orgullo. Cuando vino el, cuando vino todo, el equipo de producción del Canal 13, cuando fueron a los sitios, ellos qué decían? No, pues, ellos maravillados, porque muchísimos de los que estaban dentro del equipo de producción, decían, nunca habíamos venido al departamento del Guaviare, y ellos me decían, me decían, John, te juramos de que cuando nos dijeron, van a ir a grabar al departamento del Guaviare, nos daba miedo venir, y yo les decía, pero por qué miedo, si es un lugar donde podemos ir a hacer turismo, desde en grupo, solos, con nuestros familiares, y decían, sí, pues en estos momentos nos estamos dando cuenta de que realmente es un turismo seguro, y me decían, visitamos lugares que decían, ¿como cuáles? Estuvimos visitando Lagún Nada Más del Nare, que fue el lugar un poco más, el más apartado que visitamos, que fue donde nos enfocamos como tal en mi ruta, también estuvimos en las pinturas de Nuevo Tolima, pinturas rupestres de Nuevo Tolima, y estuvimos también grabando en túneles naturales, pozos naturales, y pues en mi barrio, en el barrio La Victoria. Sí, ya con todo eso, John, cuéntenos cómo los oyentes también pueden ingresar a la página, para que hasta hoy, hasta hoy tenemos plazo para que voten por usted. Bueno, sí, decirle a todas las personas que me quieran apoyar con este voto de confianza en los premios India Catalina, las prenominaciones, para ver si logramos llegar a la gala final, decirles que podemos ingresar allí en la página oficial desde Google, ingresamos premiosindiacatalina.com, y ingresamos, hacemos un preregistro, dentro de este preregistro nos va a llegar un correo electrónico, donde vamos a confirmar de que sí somos una persona real, que sí existimos, después de esta confirmación nos envía directamente, nuevamente al enlace de los premios India Catalina, para que ingresemos con nuestro correo, y votemos, ingresamos al apartado que dice, talento favorito del público, y allí buscamos el nombre de John Anderson Gutiérrez Calderón. Bueno, Omar, es una noticia que nos llena de mucho orgullo, porque Guaviare está en los premios India Catalina, un joven que, como lo dice usted, vive en el barrio La Victoria, y nadie se esperaba de que un joven como usted, llegue a esos niveles de estar prenominado a los Indias Catalina, y es algo que cualquier persona espera llegar a triunfar más adelante. Sí, pues, de nada, agradecerles a ustedes, Marandúa, que han estado desde el inicio de este gran proyecto, y a todos los guaguerenses que se han sumado, anoche estuvimos hasta muy tarde en el estadio, cogiendo persona por persona, y diciéndole, ¿quieres votar por mí? Y hacíamos el pre-registro, mucha gente se unió a esta bonita causa, y esperamos poder llegar a la final, y llevar la bandera del departamento a estos Indias Catalina, pues, ya que es primer vez que estaría un guaviarense en los premios Indias Catalina. Siete de la mañana y 58 minutos, el jueves 22 ya conocemos a los ganadores en todas las categorías, y esperemos que John Gutiérrez, un guaviarense, logre, logre, y que Guaviarece sea noticia el viernes a nivel nacional. ¿Y cuáles son las categorías y con quién estará compitiendo, John? Uy, esa es la parte más dura, porque dentro de los Indias Catalina, estamos compitiendo con actores súper famosísimos, por ahí está Carolina Gómez, está también Sebastián Martínez, por ahí también está Juan Diego Alvira, está también, hay un cantante también súper famoso ahí, no, o sea, la competencia está bastante dura, pero bueno, nos llevamos el orgullo de decir, estuvimos pre-nominados, esperemos a que quedemos nominados, oficialmente dentro de los cinco finalistas, y nada, llevamos con orgullo la bandera del departamento, aparte de esto, el programa colombiar finaliza también, el 22, el día 22 finaliza el programa colombiar, y de los siete colombiajeros, va a haber un colombiajero mayor, que es el que escogió los colombianos, como su favorito, y el ganador de todas las siete rutas. Siete de la mañana y 59 minutos, John, a usted muchísimas gracias, por darnos, estas buenas noticias, y también para que todos los oyentes, bueno, tengan todo el día de hoy, para que ingresen a la página, de los premios India Catalina, y sigan el proceso, para que voten por usted, en la categoría, talento favorito del público. Sí, muchísimas gracias. ¿Y por dónde se podrá ver? Sí, por supuesto que sí, la final de colombiar, va a estar en vivo y en directo, el día 22, por el canal 13, la página de Fontour, y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, también lo voy a estar transmitiendo, desde mis redes sociales, desde Instagram, y desde Facebook. Muchísimas gracias John. Gracias a ustedes, por la oportunidad. Ocho de la mañana, en...